Vado al masivo, vado al masivo, vado a goceter, hago que ver, oye, hago, hago que ver, eh, voy a probar, eh, voy a probar, eh, voy a probar, eh, voy a probar, eh, como va a salir. ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Voglio ver si me va a finir! ¡Andando al máximo, sin esperarme! ¡Voglio ver si me va a finir! ¡Voglio ver si me va a finir!